Hola, soy Flora Rodríguez, percusionista principal en la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Por este vídeo quiero enviar un gran saludo a toda la comunidad politécnica y a nuestro muy querido público, esperando ya poder verlos muy pronto en nuestros conciertos. Y quisiera compartirles un tema musical de las grandes bandas, que fue todo un éxito allá por los años 30, del compositor y trompetista Luis Prima, y fue la banda de Benny Wynman quien le dio gran popularidad en esos días. Se titula Sing, 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 en español, canta, canta, canta. Espero les guste, y recuerden, el Politécnico también es su futuro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!